¿Qué es la labor interdisciplinaria? Bueno, la labor interdisciplinaria es fundamental en la guinoterapia. Es decir, necesitamos los animales, necesitamos los especialistas médicos y necesitamos el personal que cuida de esos animales y que los prepara para ese trabajo interdisciplinario. El resultado siempre es favorable con respecto a los tratamientos, pero eso lo evalúa el profesional de la materia. Nosotros lo que tratamos de hacer es que el caballo también vaya evolucionando y mejorando en su contacto con el paciente. Estamos en el picadero cerrado, de acá de la Dirección de Arden Urbano y Federal. Estamos en unas sesiones de equinoterapia para padres, para que ellos vivecien las sesiones que vienen y hacen los niños acá. Este equipo interdisciplinario entre la gente del cuerpo de montada con la gente de bienestar se formó para los chicos con capacidades diferentes. El objetivo de este taller que se está realizando hoy es que los padres se integren a las sesiones o vivencien ellos mismos las sesiones que tienen sus hijos cuando vienen a equinoterapia. Lo que se pensó desde acá es poder armar un taller para que ellos puedan vivenciar lo que es trabajar con el equino, que durante todo el año vienen sus hijos trabajando con los caballos y bueno, pensamos hoy en devolverle algo a esos papás desde este lugar y el trabajo del taller en sí es pie a tierra como una aproximación al equino y lo que se viene trabajando durante todo el año para que ellos puedan tener este primer contacto y bueno, poder vivenciar justamente un aprendizaje más. Entonces la idea es poder brindar este espacio como un espacio también sanador para estos papás y un poco de alivio porque sabemos que no es fácil tener algún chico con un tipo de dificultad y bueno, lo que quisimos hoy es hacerle unas caricias a ellos desde este lugar, desde el equipo interdisciplinario. El movimiento que hace el caballo al desplazarse le lleva al paciente impulsos eléctricos similares al caminar esa sería una de las cosas, uno de los beneficios pero bueno, más que todo sobre estas cosas tiene que hablar el profesional médico nosotros le damos el apoyo y el sostén con nuestros animales y los espacios que tenemos para hacer este trabajo que son vastos, tenemos varias pistas pero siempre tratamos de seleccionar el picaro cerrado porque es el que menor sonido tiene menores amenazas para el caballo siente y todo eso le va a transmitir tranquilidad a todo el conjunto esa es la idea. Tanto la Superintendencia de Bienestar como la Superintendencia de Intervención Territorial trabajamos en conjunto pensando justamente en los beneficios que esto logra en los pacientes aprovechando el lugar físico desde el Departamento de Cuerpo de Policía Montada también con los recursos que nos brindan que son los equinos y desde el lugar que sería de sanidad están los profesionales que justamente llevamos a cabo el programa de quimioterapia trabajamos en conjunto bajo un mismo comando institucional que es la Policía Federal Argentina en beneficio para nuestros afiliados de la obra social en exclusiónнего contenta y.g.á. Zona y.g.á. VIECO y.g.á. y.g.á